auto acá para probar estamos de profe está medio grande no soy mucho de los fierros antes incursioné en periodismo deportivo en en carreras de auto pero un boxe así que bueno cuando entra en boxe este como boxer no 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 en boxe que sería más o menos en el lugar en donde se encuentra ahora no la gorrita del profe grande está con el profe más feo y acá bueno este temprano el señor levantado porque concepción está picó en punto así es buenos días para todos ahí en el piso un gusto estar de vuelta bueno si concepción en la primera delegación que llegó y se acercó a cal al circuito estamos esperando durante la mañana van a ir llegando todos los equipos bueno todo todo listo y dispuesto como para para ir arrancando está esta jornada que va a ser muy larga bueno mirando un poco para arriba pues creo que va a ayudar un poco el pronóstico creo que si miramos para arriba y rezamos para que nos ayuden si así es los chicos los chicos bien super alguna pregunta a cristina el profe cómo le va buen día por lo que vamos a su espalda eso sería los boxes donde van a estar los chicos acomodados con sus cartes no correcto si éste estos son los boxes acaban a ir acomodando los autos a medida que van llegando y van a ir éste tenía ubicándose con los equipos con su con sus publicidades con los banners con las de la escuela publicidad de todo lo que ellos traen con los autos para armar sus boxes si si lo tomamos como un evento de competencia deportiva como si fuese una una fórmula 1 pelean por los boxes yo quiero estar los 1 el box 5 todas esas cosas no lo quieren al box 13 porque una de las tradiciones del automovilismo no 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 este no hay problema con eso no hay problema todos los boxes tienen las mismas posibilidades no esa es la idea sí que no haya preferencias y en la salida pista será como también se hace habitualmente por sorteo por orden de llegada como cómo lo van a hacer desde el momento en el cual inicie la la tarea de competición vamos a por eso vamos a arrancar con las competencias de picadas luego vamos a hacer las competencias de destreza como para ir sumando puntos y ir ubicándose para las para las siguientes salidas de todas maneras la la carrera va a ser mañana previamente a eso va a haber una clasificación así que este no hay problema por eso como una carrera siempre la clasificación primero y eso le va a dar el lugar de salida cuánto tiempo tuvieron cada una de las escuelas para poder elaborar diseñar proyectar su vehículo dos meses dos meses algunas un poquito menos pero el promedio es de dos meses decida el profesor con el que hablábamos hoy más temprano el hecho de que hay algunos elementos que fueron provisto por la provincia y otros digamos que fueron elaborados o aportados por los alumnos o por las instituciones si es así este bueno en el en el armado del proyecto que demanda un este un presupuesto bastante importante la el kit eléctrico y el kit de seguridad se fue provisto por por el ministerio de educación la provincia y este bueno las escuelas tenían que correr con los otros gastos de construcción de chasis y demás detalles para el vehículo para terminar el auto digamos ellos siempre tienen la posibilidad de conseguir sponsor que la mayoría lo hicieron para que puedan este costear esos esos gastos bueno los autos llegan y van a instalarse ahí en los boxes ya quedan ahí o los van a ir guardando en otro lugar como cómo va a ser toda la logística calla en la ciudad los chicos donde para bien si este los chicos están todos ubicados en hoteles tenemos en dos hoteles la ubicación de todos los equipos del interior este primeramente van a llegar acá a este lugar se van a ubicar van a dejar sus autos luego van a irse a la sede de amet que está ahí por calle bolívar y ahí vamos a hacer todo lo que es la acreditación le vamos a hacer recibimiento con un almuerzo y luego para las horas de la siesta vamos a hacer la charla técnica que va a ser la primer charla para todos los equipos para prepararlos para las competencias ajustar un poquito lo que se llama el reglamento deportivo con el comisario deportivo que está a cargo de eso el profesor walter sandoná que es de de mocoretá que está conmigo acá bueno y al público general público que no tiene nada que ver con las escuelas pero que escuchó que esto se va a correr y que tiene ganas de ir hoy o mañana cuál es la recomendación a qué hora acercarse hay algún acceso especial si al público le vamos a pedir que se vayan acercando a partir de las 18 horas y ya van a ir viendo toda la previa para las las competencias esperemos que el tiempo nos acompañe para eso así que bueno vamos a depender un poco ahora de del clima no pero está previsto para esa hora muchos que jenes por ahí porque lo vemos bastante molesto está están molestando bastante los que hay que decir que vayan con repelente sí sí hay que aconsejar al público general que venga con repelente porque la verdad que ni las lluvias los corre parece profesor muchísimas gracias muy amable gracias a ustedes saludos hasta luego bueno está no más detalles de lo que va a ser esta esta competencia entonces para el público en general hoy a partir de las seis de la tarde ya se pueden ir acercando para poder disfrutar de las primeras uno considera que se va a hacer todo un vallado perimetral para que la gente porque en esta circunstancia siempre quiere que si se puede sentar en el cordón para mirar lo van a hacernos así que van a hacer un vallado para para evitar eso no es como un acto oficial esta tarde creo que 19 19 30 este la alargada claro sí es un acto oficial también como haciendo la inauguración formal de la competencia muy bien ustedes todo bien acá esperando la la la